Chorche, Chorche, Chorche de la Chunta se marcha de excursión. Chorche, Chorche, Chorche de la Chunta fuera de Oregón. Chorche lleva diez horas fuera de Oregón y echa muchísimo de menos la jota oregonesa. Pekín está bien, pero echa muchísimo de menos la jota oregonesa. Uy, mira, unos paisanos bailando la jota. Pero, pero cómo están bailando estos la jota. Pero nosotros, ¿cómo están bailando la jota? Oye, pero vamos a ver que la jota se baila con más rasmia. Muy bien, se empieza así con los brazos en jarras, pero hay que mover el cuerpo para un lado y para el otro. Claro que sí, con los brazos en alto, pero claro, no te suenan los brazos porque no llevas castañuelas a babol. Tira, toma, una para cada brazo. Claro que sí, que tienes razón, que las chicas tenéis el mismo derecho que los chicos a llevar castañuelas. Tira, para ti también hay. Ahora, venga, los brazos para arriba y venga, con ritmo. Pero los pies así, ¿no? ¿Qué parecís paticos mareaos? Punta, tacón, punta, tacón, que si no el baile no tiene relieve. Claro, que es que no lo pillas porque lo tenéis muy bajo. Las jotas así no se bailan, que hay que poner el volumen bien para arriba. Calla, a ver. Esto, ¿qué jota es? Bien, chicos, que va a ser esto el volumen bien, por favor. Ala, venga, hombre, fuera, nada. Esto, esto son jotas. Ya veréis, vamos a ver. Venga, ¿ahora? Venga, y ahora con el baile, punta, tacón, punta, tacón, los brazos de arriba, a ritmo. Pero vamos a ver que no es tan complicado. Estos pijamas, estos pijamas, fuera. Esto se baila con el traje típico tradicional. Y tú, te tienes que poner un moño como tu compañera. Y alpargatas para hacer el punta, tacón. Venga, fuera, fuera estos pijamas, vamos. Venga, tú, ayuda. Vamos, venga. Así, así, así. Y George se regresa a Oregón feliz por haber visto bailar en Pequín el bolero de Caspe. Chau. Chau. Chau.